Hola a todos los que nos están viendo bienvenidos a una nueva cápsula de la iguana de su piedra esta vez vamos a tocar el tema de la minería y la 4t porque consideramos que es un tema de mucha importancia y que actualmente se está manifestando como el gobierno pues maneja este tipo de situaciones somos compañeros militares del movimiento sedentil espartaco los tres estudiamos en la facultad de economía en que hay otros compañeros de otras facultades y me presento soy Ernesto Campeche yo soy Brenda Cabello y yo soy Cris Vázquez bueno como lo mencionaba mi compañero Campeche vamos a comentar un con respecto a la minería en México y antes de empezar a meternos en la cuestión de la 4t vamos a poner un poco en contexto cómo era esta cuestión de la minería es bien sabido que pues la minería en México ha sido pues un esencial desde la desde la época de los aztecas no ellos fueron los primeros que pues de una u otra manera pues llegaban a a hacer minería en pocas cantidades ¿no? pero no fue hasta la llegada de los españoles cuando pues digamos se reforzó más y pues se buscó más la explotación de la minería ¿no? en primera instancia porque pues era un pueblo podríamos decir de civilización entonces pues en cualquier punto pues era fácil llegar y pues quitar las minerías ¿no? empezar el control de la gente y bueno esto siguió así hasta después de la independencia de México donde pues pues se buscó justamente que que la minería pues fuera totalmente soberana es decir de de la gente y bueno esto siguió así hasta la era neoliberal que bueno conocemos con fecha cuando cuando es que que se llega a este punto es en la modificación de la ley minera en el 92 en donde se declara la minería de utilidad pública y actividad preferente sobre el uso del terreno es decir que pues la minería le daban pues más importancia que pues a la agricultura o a otras producciones o otras en donde pues se pueda usar la tierra ¿no? también en la modificación del artículo 27 permitió la venta y arrendamiento de terrenos de comunidades agrarias y también agarrado de la mano con la nueva ley de inversión extranjera pues ya podía haber empresas de capital 100% extranjero esto agarrado de la mano con el telecán en el 94 pues habría libre comercio entonces había desaparición de aranceles de impuestos y la facilidad de que pues la inversión extranjera pues pudiera entrar al país ¿no? y bueno ya durante los sexenios pues más recientes como de Vicente Fox o de Calderón pues tenemos que ellos pues han sido entreguistas ¿no? han concesionado 52 millones de hectáreas lo que es más de un cuarto del territorio nacional ¿no? y pues durante y bueno siguiendo esta línea del neoliberalismo pues de hecho se hubiera buscado concesionar pues más territorio nacional ¿no? desplazando pues a diferentes comunidades y pues el mismo trabajo que se da pues en el campo bueno ante esta situación pues no sé cómo le puedan ver ustedes compañeros pues todo esto que menciona Christopher el desarrollo histórico de la minería en México es importante retomarlo para comprender por qué actualmente el sector minero en nuestro país continúa sin un desarrollo nacional y bueno principalmente está tomado por empresas extranjeras como él lo dice comienza en la etapa de la conquista y continúa así hasta el porfiriato y bueno es importante que todos sepamos que la minería mexicana y latinoamericana en general sirvió a la conformación de las grandes potencias europeas como lo son Inglaterra, España y bueno posteriormente también claro Estados Unidos como sabemos la tradición latinoamericana ha sido el despojo por parte de las grandes potencias y bueno nos han quitado con el apoyo de los gobiernos entreguistas que hemos tenido a lo largo de tantos años que bueno ha cambiado ahora con la cuarta transformación pero todo ese panorama generó que México perdiera la mayoría de sus recursos minerales que fueran entregados y que no se explotaran para el beneficio de la comunidad nacional o bueno de los pobladores mexicanos entonces llegamos así a la etapa neoliberal como ya bien lo mencionaba Christopher con la ley minera de 1992 y aunada a ella también se encuentra el tratado de libre comercio de América del Norte y la nueva ley de inversión extranjera todos estos documentos firmados durante el sexenio de Salinas y lo que hicieron pues fue que consolidaron la apertura del sector minero y respondieron a la conformación de una industria controlada mayoritariamente por empresas transnacionales entonces todo este panorama sucedió en la época neoliberal y bueno hasta nuestros días continúa así que bueno ya la cuarta transformación está teniendo cambios en esta industria ¿Tú qué piensas Ernesto? Sí, bueno yo considero que hay que tomar en cuenta que la minería es un sector estratégico para la industria porque las materias primas que se obtienen a través de esta práctica son elementales e indispensables para su funcionamiento para todas las industrias prácticamente la construcción la farmacéutica incluso la energética entonces tener el control continuo de materia prima en este caso mediante la minería pues es fundamental para el buen funcionamiento de la industria para la producción de mercancías y para la circulación de las minas entonces tener el control de estos valiosos recursos es importante para los capitales entonces en México ¿Qué pasa? pues que hay enormes yacimientos de muchos minerales México es muy rico en ello entonces lo que se tiene es una un control muy férreo de empresas extranjeras y privadas mexicanas que tienen el control absoluto de los recursos naturales mexicanos lo cual tiene un desarrollo histórico como bien lo comentaban Brenda y Christopher desde la época de la colonia hasta la época neoliberal hasta la fecha claro los recursos minerales han estado en control de particulares para beneficio de gente ajena a quien extrae los minerales y el polio en general porque muchos de estos recursos pues esas ganancias van a parar a países extranjeros dejando al país pues prácticamente sin nada porque son más las contras que los beneficios de estas prácticas entonces estas prácticas que se tienen en México de la minería pues han pues han sido permitidos por gobiernos cómplices de las empresas que pues están en contuberio porque lo que les importa a uno es la ganancia y lo que le importa a los otros es lo que pueden obtener sin importar que la gente los trabajadores las comunidades cercanas y el mismo país les afecte y no se beneficien de pues de esta de esta riqueza que tiene México entonces pero exactamente como lo como se ha permitido esta práctica pues mediante leyes la ley minera del 92 la cual prácticamente concesionó el territorio nacional libremente para la explotación minera y con el tratado de libre comercio pues está se aceleró este proceso entonces aquí se puede ver que hay muchas muchas leyes firmadas para en favor de esas de esas empresas no sé si ustedes pueden comentar más a fondo de esta ley minera bueno es importante mencionar que pues la ley minera actualmente ha tenido pues cambios con respecto a a la del 92 ¿no? en el 2005 la ley minera pues también tuvo modificaciones en donde pues se cambió que bueno más bien se fusionó la concesión de exploración y la concesión de explotación en una sola concesión porque antes si alguien quería venir a explorar tenía que tener una concesión diferente a explotar la tierra lo que pasa ahora es que pues ya cualquier empresa puede llegar a explotar la tierra y a explorarla sin necesidad de que sean dos concesiones diferentes y también es importante mencionar que estas concesiones pues tienen duración de 50 años ¿no? y que tienen una prórroga que puede llegar hasta otros 50 años entonces pues esto también pues abre la puerta a que pues las concesiones pues nos sigan sigan robando al país ¿no? porque de hecho pues es bien sabido que pues las concesiones se pagan semestralmente y se pagan por hectárea pero de parte de las ganancias de estos empresarios que pagan a México es alrededor de entre 5 o 110 pesos y lo que ellos extraen pues es mucho mayor a lo que pues llegan a dar a la nación ¿no? de hecho pues aquí tengo el dato de que de 2005 al 2010 pues a México le pagaron 6.500 millones de pesos ¿no? pero pues en ganancias ellos se llevan alrededor de 552 mil millones de pesos ¿no? es decir pues no no es ni siquiera un 5% de lo que se están robando pero pues todo esto es permitido como tú lo mencionabas pues gracias a que la ley minera permite justamente que pues la minería pues sea de utilidad pública y que pues sea preferente a pues otras actividades que se usan con la tierra ¿no? Pues sí esta cuestión que menciona Christopher que se le da preferencia a la minería en lugar de otras actividades como lo son la agricultura la pesca la ganadería etcétera traen fuertes problemas ambientales y sociales a las comunidades y bueno a los pueblos de este país derivado claro de que cambian las actividades económicas principales de los lugares en los que habita la gente y también los químicos que son utilizados para la minería ¿qué piensas Ernesto? pues sí la minería genera mucha riqueza eso es indudable y de hecho mediante ahorita con la crisis ha sido de los sectores menos afectados ¿no? porque se sigue extrayendo y sigue funcionando pero la minería ¿qué sucede con la gente? ¿qué sucede con los trabajadores? pues tiene un impacto que se puede ver en el tejido social en lo económico y en lo ambiental en lo ambiental porque la minería requiere grandes cantidades de agua para su buen funcionamiento y aparte contamina esta misma mediante sustancias químicas para lograr abrir la tierra para poder extraer más a profundidad los minerales la maquinaria que se ocupa generalmente en lugares con vegetación pues mata toda la vegetación a la fauna contamina los mantos acuíferos evidentemente mata también a las plantas entonces eso es un daño ambiental que las mineras no lo pagan porque ellos pagan impuestos no pagan el daño o sea incluso es un aunque no se puede pagar con dinero ¿no? porque es algo irreparable en la naturaleza que se destruye pues ya no va a crecer eso ya de por sí es muy malo pero más aún así no solamente afecta a la naturaleza sino también al hombre afecta porque a los trabajadores que están en las mineras generalmente no están bien pagados no tienen completamente de lleno sus derechos laborales se enferman constantemente mueren debido a las a la misma naturaleza del trabajo y como son en lugares por lo general alejados pues estas son en lugares donde hay poca poca información entonces las mineras hacen pues pueden hacer lo que ellas quieran con los trabajadores principalmente con los lugares indígenas les pagan muy poco o sea no es lo suficiente para que logren vivir bien no tienen acceso a la salud y muchos son campesinos entonces con la destrucción de sus campos de cultivo y de los recursos acuíferos pues ya no pueden sembrar entonces se tienen que quedar a trabajar o son traídos a otros lados a trabajar lo cual son en condiciones muy pésimas entonces todo eso que hacen las mineras pues con malos salarios con la destrucción del medio ambiente la destrucción del tejido social pues son un un gasto que ellas no van a pagar pero también en lo en cuestión de impuestos las mineras pagan muy pocos impuestos por ejemplo las empresas canadienses en México que son muchas son la son la gran mayoría de las empresas extranjeras aquí en México después las norteamericanas inglesas pues las empresas canadienses tienen que pagar 7% de la ganancia en Canadá pagan el 25 y hay más control sobre el daño ambiental en México no lo hay entonces lo que hacen es pues pagan una mínima cantidad de la cual después hablará que en sí no pagaban lo que lo mínimo que correspondía entonces afectan también a a los recursos del país porque destruyen el medio ambiente este causan un impacto social muy grave y aún así de sus enormes ganancias no recontribuyen al país entonces las mineras son un gran problema porque son muy abusivas o sea tienen un y están en un aspecto de anonimato porque en la ciudad no puedes ver a las mineras no puedes ver a las fábricas puedes ver los bancos puedes ver este otro tipo de negocios pero no puedes ver por ejemplo las mineras porque están en lugares muy lejantes entonces no se ve la explotación y el el abuso de las empresas mineras entonces los que si lo ven son personas en otras condiciones que no siempre se pueden defender entonces que que es eso de la de la minería pues si no es un peligro en sí sino se está sino que está descontrolado no tienen un control porque los gobiernos anteriores se les permitió a las mineras tener todo eso todo ese control todo ese todo ese abuso porque siempre recibían un soborno o sea que no se comparaba con el daño ambiental el daño social y los impuestos que no pagan pues complementando lo que dicen mis compañeros es importante que ustedes sepan que de 2013 a 2018 los proyectos mineros en este país aumentaron un 77% y bueno algo que es preocupante es que el 75% de las nuevas minas que se están desarrollando son a cielo abierto este tipo de minería específicamente es especialmente contaminante y trae daños al ambiente y también daños a la salud al ambiente trae daños como lo son la erosión del suelo pues la alteración del hábitat y con esto la pérdida de flora y fauna además de la contaminación del agua como ya lo decía Ernesto la minería utiliza grandes cantidades de agua entonces otras actividades económicas que necesitan agua no la tienen y además contaminan el agua debido a la utilización de cianuro para la minería de cielo abierto además trae afectaciones a la salud de la gente porque bueno para empezar pues la minería trae mucho ruido mucha contaminación auditiva también el impacto por los gases que se utilizan en este tipo de minería la contaminación de cianuro que ha habido investigaciones al respecto que mencionan que bueno con esto se pierde la sensibilidad auditiva hay trastornos del sueño hay afectaciones al sistema respiratorio al hígado a los riñones puede afectar al sistema nervioso óseo digestivo y bueno trae muchísimos muchísimos problemas que ya han sido comprobados esta minería a cielo abierto en otros países pues ha estado prohibida pero aquí en México y en los países latinoamericanos durante el régimen neoliberal se permitieron todas estas prácticas a costa de la salud de la gente a costa del ambiente y todo para la obtención de ganancias que ni siquiera se quedaban muchas veces en territorio nacional sino que era para territorio extranjero también es importante mencionar que una de las prácticas más comunes de la minería es el fracking o la famosa fracturación hidráulica que bueno Andrés Manuel ya la prohibió pero bueno el fracking también traería o traía serios problemas al ambiente y a la salud entonces es importante pues que conozcamos todos los daños ambientales que causa la minería y por qué es importante frenar con el camino que seguía hasta el momento ustedes qué piensan compañeros bueno efectivamente como lo mencionan pues la minería es uno de los trabajos pues más pues por decir de alguna manera de con riesgo de labor ¿no? de hecho pues se sabe que se ha habido un aumento de del empleo en las minerías ¿no? como ya se había mencionado de este aumento de de la explotación de las minerías en México pues se dan porque es muy rentable que pues las empresas vengan aquí y pues se lleven su su ganancia ¿no? también pues es también es importante mencionar que que pues un minero gana aproximadamente un 50% más que un trabajador promedio en México ¿no? que pues esto no muchas veces no es verdad porque pues los empresarios pues pueden pues simplemente verles la cara a las diferentes comunidades que pues han desplazado ¿no? y bueno esto también pues se tiene que ver como efecto de que las minerías pues hayan hayan llegado a a ciertos lugares es decir lugares que pues hay mayor mayor que es concentración de riquezas mineras entonces pues toda la gente que vive ahí pues es desplazada ¿no? y aparte de que es desplazada y ahora tienen que trabajar en una mina pues no no son empleos dignos de hecho pues tiene que tener mucha calificación y especialización la persona ¿no? porque es muy peligroso también pues es ya lo había dicho que Brenda que daña la salud y pues que son mal pagados pero pues también hay que tomar en cuenta que pues el trabajo de la minería es algo efímero ¿no? porque van a durar pues mientras la minería no se agote la minería la explotación de la minería pues va a seguir cuando pues mientras siga siendo rentable para ellos pero cuando eso se acabe pues se va a dar la vuelta a la situación y pues vamos a tener en cuenta que pues realmente pues ellos pues no buscaban más que pues explotar los recursos y obtener las ganancias que pudieran sacar del país Pues sí los proyectos mineros son necesarios en la industria en la economía y todos los productos minerales se utilizan como ya lo mencionaba Ernesto para la producción de diversas mercancías entonces la propuesta de no continuar con la minería pues no sería posible por el sistema económico en el que vivimos sin embargo debe haber mayor planeación al momento de dar estas concesiones mineras a empresas extranjeras que muchas veces son hasta por 100 años y que bueno atentan contra la salud y el ambiente de la gente que vive en esas zonas que son concesionadas y también por ejemplo tomar en cuenta que ese sector siempre ha gozado de un gran margen de impunidad prueba de ello es la pandemia la crisis sanitaria que está sufriendo México y el mundo pues la minería se ha visto ha tenido ciertos ciertas complicaciones para la extracción de los recursos minerales entonces muchos trabajadores pues han tenido que estar en su casa porque muchos no viven cerca en las comunidades donde se extrae entonces son se tienen que trasladar pero en zonas de Guerrero en muchas minas en Guerrero en Oaxaca pues se siguió se siguió operando sin que los trabajadores contaran con las medidas necesarias de protección hubo casos de minas donde toda la plantilla tenía COVID dio positivo para COVID y lo único que hizo eran las las empresas pues fue regresarlas a su casa sin darles tratamientos sin decirles nada ha habido accidentes a la gente ha muerto y las minas no se responsabilizan de esto entonces podemos ver que incluso con esta crisis se hace más evidente el abuso que tienen las mineras y la impunidad que se le ha permitido tanto tiempo a este sector entonces pero también por ejemplo la ya se mencionó que lo que hicieron gobiernos anteriores pero ¿qué ha hecho este gobierno? la minería es un tema importante y que no ha estado fuera de la agenda del gobierno entonces ¿qué está haciendo la minería en México y qué reacción han tenido los capitales mineros en México? Pues para empezar a discutir a hablar sobre lo que está haciendo este nuevo gobierno es importante saber que en el 2019 los impuestos tributarios que se recaudaron de la industria minera fueron de 7.465 millones pero bueno lo que produjo la industria minera en este mismo año fueron 3.200.000 pesos es decir que la recaudación solo fue del .23% del total de la producción entonces una de las primeras áreas contra las que está luchando el gobierno federal pues es la recaudación de impuestos en la industria minera porque durante mucho tiempo gozaron de grandes condonaciones empresas que bueno en sus países y en otros países si pagan impuestos pero aquí en México pues vienen a pagar una cantidad ínfima de las ganancias que ellos obtienen por saquear el territorio nacional asimismo lo que ha sucedido con la 4T y la minería es que todos los proyectos mineros serán sometidos a consulta ciudadana el presidente Andrés Manuel ha mencionado que durante el periodo de Salinas hasta el periodo de Peña Nieto se entregaron 90 millones de hectáreas para la minería tan solo en el periodo de Calderón se entregaron 26 millones de hectáreas y él ha mencionado que hasta este momento en los casi dos años que lleva él de gobierno no se ha entregado ni una sola concesión minera y si se entregara alguna sería sometido a consulta ciudadana de todos los mexicanos y por supuesto de la gente que sería directamente afectada por esa minera también algo que es importante resaltar es que el sector minero actualmente durante el neoliberalismo más que a la producción se dedicó a la especulación y muchas veces las minas que tenían concesiones por 50 o 100 años pues no producían nada se dedicaban a ganar dinero en las bolsas de valores principalmente de Estados Unidos y de Canadá entonces ¿qué ha dicho el presidente al respecto? pues que ahora las mineras tendrán que demostrar al gobierno federal que realmente están trabajando las minas y que bueno tienen sus trabajadores derechos laborales y que todo esté en orden ¿no? además es importante una iniciativa que surgió en el Senado con respecto a la ley minera que hemos venido comentando la senadora Angélica García que fue fundadora de Morena y desgraciadamente falleció el diciembre pasado presentó en noviembre antes de antes de fallecer una propuesta para la ley minera y lo que ella mencionaba era que se tenía que priorizar la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades lo que ella propuso para la ley minera fue que el servicio geológico mexicano fuera el encargado de realizar estudios de impacto social además que la Secretaría de Economía pudiera cancelar concesiones que directamente afectaban a la gente en sus derechos humanos también en su salud y bueno en el ambiente en el que ellos viven entonces ante esta ante esta cuestión ante lo que propone la Cuarta Transformación que han hecho las empresas mineras pues amenazan con que se van a ir amenazan con que habrá una fuga de capitales en este país pero bueno realmente eso va a suceder nosotros tenemos que no porque la minería en México es un gran negocio porque hoy México es el primer productor de plata del mundo y bueno es el sexto destino de inversión en exploración estas amenazas de las empresas mineras principalmente canadienses corresponden con que quieren sostener los beneficios que tuvieron durante años pero bueno deben entender que el gobierno de México ha cambiado y que Andrés Manuel no es el gerente de ninguna empresa sino que es el presidente de México ustedes que piensan al respecto compañeros bueno aquí yo pienso que ese claro la política de Andrés Manuel no está diciendo que va a expropiar las empresas que va a poner empresas nacionales simplemente pues quiere lo lo que es justo lo que es de ley que paguen los impuestos como lo establecen las leyes mexicanas que esas empresas extranjeras y nacionales pues estuvieron de acuerdo porque por eso vinieron a este país a poner sus industrias no fueron engañadas sino que y si les cobró el impuesto de manera inesperada ya eran cosas que ellos ya sabían y tenían claras tan claras que la tenían que preferí que se coludieron con políticos para pagar menos impuestos y y dar sobornos ahora con respecto al medio ambiente pues está muy claro no o sea no es la ganancia por la ganancia pues hay que respetar el el medio ambiente porque si no va a ser un problema después estas empresas son extranjeras pueden hacer un desastre ecológico y después irse y el problema va a quedar ahí va a quedar en nuestro país y nosotros lo vamos a tener que resolver principalmente afectando a las comunidades cercanas que pues muchas veces viven del campo y con un campo destruido con los mandos acuíferos contaminados pues no pueden hacer gran cosa con respecto a los a los salarios y todas las condiciones laborales pues si Andrés me está planteando que mejoren las condiciones laborales porque no se puede este progresar un país con esas condiciones y además no es humano que la gente trabaja así entonces lo que proponen con respecto a las mineras es simplemente pues hacer justicia porque estas mineras después de tantos años de tantos gobiernos este con con impunidad pues pues ahora están resintiendo que un gobierno les que un gobierno pues pues les exija lo que lo que piden las leyes las leyes nacionales entonces pues está claro que Andrés Manuel pues está planteando pues simplemente pues hacer justicia no está pensando pues nacionalizar expropiar nada de eso como muchas veces la derecha está está envenenando diciendo que estamos llegando al comunismo cosas de ese tipo o sea cosas sin sentido pues sí esto que menciona Ernesto en términos de lo que plantea la 4T es importante seguir insistiendo e insistiendo en que las cosas ya cambiaron porque mucha gente piensa que este gobierno es igual a los anteriores y bueno es fundamental que todos nos convenzamos y que tengamos claro que no es así porque este gobierno terminará con la corrupción y bueno como lo hemos mencionado en distintas ocasiones deja la puerta abierta que se puedan organizar los obreros los estudiantes los campesinos cada uno pues luchando ¿no? por por lo que ellos decidan que tiene que suceder con este país con el rumbo que tiene que tomar México entonces también es importante recordarles ya les mencionaba hace ratito pero creo que es algo que hay que recordar pues que se canceló el fracking y también se canceló el uso de transgénicos en este país todo en la misma línea de respetar pues el ambiente y bueno también se ha hablado en varias ocasiones de los megaproyectos como lo son ahora el Tren Maya el Transhizmico las hidroeléctricas etcétera ¿no? entonces la minería entra dentro de los megaproyectos y lo que estamos sosteniendo nosotros aquí es que durante el periodo neoliberal la minería fue hecha sin ninguna planeación y únicamente beneficiando a un sector al sector empresarial entonces los nuevos megaproyectos los nuevos proyectos regionales que se plantean en esta administración ya no van en el mismo sentido sino que ahora se dirigen ante un proyecto de nación pues para todos un proyecto de nación que favorece principalmente a los pobres y esa es precisamente la diferencia de los megaproyectos de gobiernos neoliberales y los proyectos que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador además de que bueno la democracia ha cambiado porque como también les mencionábamos para cada proyecto se hacen consultas ciudadanas y somos nosotros mediante nuestro voto quienes decidimos qué es lo que va a suceder con este país entonces así está todo el panorama de la minería desde que inició en México pasa por el desarrollo neoliberal se entrega totalmente los minerales a los extranjeros y bueno qué le entregan al país al igual que en otras industrias como lo son el petróleo la industria eléctrica etcétera pues entregan lo que ya no se pudieron llevar decimos que sonó la campana y lo que ya no se pudieron llevar pues es lo que tenemos ahora y con eso hay que rescatar a México de la pobreza y de la corrupción pues sí pienso que está brevemente claro que la la minería tiene un desarrollo exponencial debido a que pues no había proyecto nacional entonces llegan las empresas extranjeras pues poco a poco el gobierno llega este da facilidades pero llega un punto en que es demasiado ¿no? demasiado el impacto que hacen estas estas empresas y pues ahora que llega un gobierno que plantea algo diferente pues hay una reacción un poco violenta por parte de algunas de ellas pero pues a la larga pues yo yo pienso que van a entender que no se va a permitir esto pero claro que como son empresas pues si buscan la ganancia por encima del interés social entonces con las con las futuras elecciones que se vienen tanto de gobernación la revocación del mandato y después las nuevas elecciones federales pues claro que hay que estar atentos este con la ley minera que propongan otros gobiernos o los gobiernos que entre porque lo que se está haciendo ahora pues debe perdurar porque puede que en un punto que lo que se logre pues llegue otro gobierno y lo quite un gobierno obviamente de derecha que pues no le va a importar la gente simplemente le va a importar obtener más recursos entonces por eso hay que estar muy atentos porque la minería es algo serio es algo muy importante porque genera mucha riqueza pero también puede generar mucha pobreza no tan no solo económica sino ambiental y eso hay que tomarlo muy en cuenta el país y en general el mundo no está en condiciones para esas cosas pues efectivamente es necesario que la gente pues si esté informada con respecto a lo que pasa y lo que está haciendo ahora Andrés Manuel ¿no? es decir pues ¿a qué rumbo está llevando el país? ¿no? ¿qué cosas son las que les da más importancia y qué cosas son las que ahora pues ni siquiera voltea a ver ¿no? pero pues todo esto lo podemos entender pues tomando en cuenta pues todo todo el proceso histórico que pues se ha mencionado con anterioridad es decir cómo antes se llevaba al país cómo se buscaban pues pues los negocios se buscaba la ganancia se buscaba pues prácticamente que el país le perteneciera a otras personas ¿no? que los recursos de nuestro país pues ni siquiera fueran de utilidad de la gente ¿no? simplemente buscaban que que la gente pues pues no 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 le prestara atención a ese tipo de cosas yo por eso pienso que lo que dice Ernesto pues es muy importante y pues sí es un tema que merece mucha seriedad ¿no? porque pues anteriormente pues el gobierno pues le veía la cara a la gente ¿no? no había de otra no no podía obtener pues todo lo que pudo saquear si no si no era pues mal informando a la gente ¿no? teniendo como lo dice Ernesto pues pues en otro estar en otro en otras cuestiones ¿no? que no es el país que no es lo que lo que pasa en México pero pues ahora pues sabemos que incluso Andrés Manuel pues todos los días nos da sus mañaneras donde pues sí llega a informar donde pues muchas veces también llega a desmentir pues toda la guerra mediática que está pasando porque lo que está haciendo ahora la derecha pues es eso es una guerra mediática diciendo que pues prácticamente pues el país se va a quedar sin sin inversión extranjera y pues vamos a hacer un un nuevo un nuevo país comunista ¿no? como los que ya hay ¿no? pero pues nosotros entendemos que pues eso no es así ¿no? que más bien pues faltan muchas cosas por hacer faltan falta trabajo de la gente falta la organización porque también es bien sabido que pues durante el gobierno neoliberal la gente pues sí llegó a detener proyectos mineros ¿no? pero pues no lo pudo hacer de otra manera si no era pues con la misma organización de esta ¿no? deteniendo de alguna u otra forma pues los intereses de de gobiernos que pues lo único que buscaban pues era saquear el país pues como les mencionamos en nuestras distintas cápsulas y nuestros programas la oportunidad histórica que tenemos es la de decidir lo que queramos que pase y eso lo podemos hacer de muchos modos ¿no? como lo mencionaba Ernesto pues en las elecciones próximas de 2021 y en la revocación de mandato de 2022 pues apoyando al presidente Andrés Manuel porque es él quien ha planteado todos estos cambios a nivel político y económico en nuestro país y bueno también organizándonos ¿no? en el lugar en el que nos encontremos ya sea la universidad el trabajo en nuestra colonia etcétera pues siempre exigiendo que se respeten nuestros derechos y exigiendo que mejoren las condiciones de vida de la gente informándonos no dejarnos llevar por la guerra mediática que hace diariamente la derecha y pues siempre tener criterio para analizar todo lo que sucede con la cuarta transformación y bueno pues de este modo terminamos nuestra cápsula del día de hoy recuerden que nosotros somos militantes del movimiento estudiantil espartaco y esta es una producción de la iguana en su piedra nos pueden seguir en nuestras redes sociales estamos en facebook como la iguana en su piedra y como espartaco movimiento estudiantil y también en nuestro canal de youtube la iguana en su piedra los invitamos a ver nuestras próximas cápsulas y a escucharnos todos los sábados a las 5 de la tarde por radio AMLO mi nombre es Brenda Cabello yo soy Ernesto Campeche y yo soy Christopher Vázquez y esto fue la iguana en su piedra la iguana en su piedra y esto fue